Hola a todos, somos Slime y acá estamos en el nuevo episodio, creo el 6, ¿no? ¿verdad? Del Survival Farland Como día agarrantamos un poquito la isla pelorreta Y seguimos haciéndolo Que nos hizo de noche Uy dios No, no me arrepiento de haber puesto esto Dejalo así, no lo saqué Dejalo así, ya está, no rompa la pelota No, ahora me enojé No me enojé, ahí quiero buscar las cosas Bueno, a ver Tenía pensado, vamos a hacer algo Ahí está, no tengo que ir a buscar un carajo Ahí A ver Vamos allá No pusimos las escaleras acá al borde Por el problema que tuve en el antiguo capitulo No pusimos muchas porque si no íbamos a hacer un gasto exagerado maderita No, bueno tenés que girar todo el moco Bueno, próximamente escaleras de este lado No, girá, girá, ¿para qué pusimos las escaleras? Dale, dale ¿No sobró una escalera? Uy, ahora subí la puta madre Dale Au, dale tonto Dale boludo, no apuerto Vení, vení, uy, ya no se puede Dale, da la vuelta al mapa Dale, dale, dale Dale No se vayan del video Sigan viéndolo Aunque bueno Pero bastaron unas cuantas horas ahí Espérenlo, espérenlo Ya empieza la acción Estoy, tengo cuatro flechas Ah, lo seguís intentando ahí ahora Dale, no, no pongas a bloqueo Dale, dale Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Que te reí tonto Estoy a punto de pegarte para tirarte de vuelta No, no, no Dale, vale, ¿sí? Acá es más Acá es más edito No, que tengo pocas flechas Y yo tengo catorce Yo tengo cuatro Yo tengo cuatro No, mi flecha, no Es flecha, mi flecha, es mía Eh, la tengo yo No, tengo doce Yo tengo Yo tengo cuatro de vuelta Te disparé una pero decido que yo tenía cuatro Güey, ¿vamos a la mina? No Eh, vamos a hacer algo de resto, boludo, dale Bueno, pero no tenemos nada para hacer Si, hace un pistón Un pistón Si, hace un pistón Nada más que un pistón Si, hace un pistón, dale Dame, dame hierro, madera ¿Dónde vas a buscar las cosas? Está en el baúl de arriba Dame, dame eso Eso que tenés ahí Que no sé su nombre ¿Qué? Dame redstone No, mía Dale, dame la redstone Dale, necesito más para hacer pistón No, con uno alcanzo todo Ahí, tenés todo ¿Cuántos pistones crees que ha? Uno Oh, mía, ahora se ha sido un pistón Ahora yo hago unos tutoriales Dale, dame las cosas Dame el pistón que soy feliz Pará que no me acuerdo como se hacía Nunca hice un pistón en vivo Me parece A ver, no sé si era Eso es lo mal de vos No sé No sé, no, porque yo hago videos con los pistones que están ahí en el creativo A ver, creo que era así Eso es lo mal de vos Cerro acá, la redstone ahí Y esto acá arriba Oh, no, no era así Lo fijate en el crafting, boludo, nadie te vea vos A ver, lo fijate vos No, porque yo estoy con el coso, tonto No quiero, fíjame Creo que era con... Ah, esto me parece... Ah, al revés Esto acá y esto acá ¡Vamoo! Toma, tengo un pistón Para, déjame ver esto Dame el pistón A ver qué vas a hacer Listo ¿Y qué función cumple, Eros? No sé Vení, vení, tengo uno Tengo uno que va a cumplir una función A ver Ponele, eh Bah, mira vos Saca troncos de árboles Listo, ya está Hicimos nuestra creación con redstone Listo Pará, vamos a dejarlo de otro lado Jajaja Mira, mira como quedó el arbolito ahora Ya sé, mira, es el timbre Es el timbre Es el timbre Es el timbre Jajaja Jajaja Ahí está Hay de dejarlo así Para, me puedo ver ahí, te puedo ver Ahí está Jajaja Necesitamos dos Necesitamos uno ahí A ver Jajaja Está quedando feo esto, no sé No sé No, no queda aquí en la decoración ¿Se puede poner acá? Sí, va a andar Ya está Hace otro y listo No, ya está No, ya está HACE OTRO Uh, la puta que lo parió Cuesta hacer pistones No cuesta hacer pistones Todo millonario De pedo me acordé del crafting Valera Ahí está, listo 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 Ortiz Ya tenemos Anotar el logro Anotar el logro Sí, en realidad no debería anotarlo Pero bueno, lo vamos a anotar igual Cuadre en dificultad difícil No Pistones No está Utilice Ah, crear algo con redstone Ya está, hicimos un removedor de árboles No, no tengo mi Mi skin No es sexy bailar así Completo Episodio 6 Es un transformer, bro No No es un transformer, bro No sé qué es Creaciones de héroes 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 ahora se va a dedicar a los tutoriales y va a hacer cosas tales como esta Es una creación Es una creación Uff, pero es muy profundo lo que dice esta creación Es una de las casas de las mancuspias La casa de las mancuspias Estos son los bracitos de las mancuspias Bueno, dale, vamos a la mina, bro Ahora tengo que hacer una espada de iron Yo tengo que comer Ahora voy a comer Este... Vamos, no me envenené Quería hacer una espada de iron De diamante ¿Tenés diamante? No Uy, agarro una cosa Y encima el... Está pisteando el gilde acá No, no te escucho nada Hola 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 A ver, Franco, hola ¿Me hiciste mi espada? No, yo ya tenía espada No es espada de diamante No, bro No, bro Pará, hay que agarrar... Hay que agarrar... ... con torchas Agarramos madera, bro Porque siempre nos quedamos sin madera Sí, sí, tengo acá madera Me llevé iron Eh... Antorcha... Voy a hacer antorcha Yo me llevé 64 de... Yo me llevé... Sí, ¿por qué no corto para... Para si llegamos más rápido, bro? Porque es re... Bodrigo, si no Cortá hasta que lleve una mina, bueno Ahí, y venimos No, la verdad que no Bueno, acá estamos Y ya... Hicimos unas remodelaciones, tío Acá estamos dentro de la mina Acá en la parte final Va, ya casi llegando a la mina Esto era un desastre Empezamos a arreglarlo un poco Y bueno... Subiendo Acá... Tendremos que bajar, pero bueno Bueno, hasta acá... Hasta acá arreglamos Pero bueno, seguimos Después lo demás... Chicos, no miren Tapen los ojitos Acá está... Acá la parte que... No, 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 levantate Levantate... ¿Por qué? ¿Por qué? Correte ¡Correte! ¡Infeliz! No, mirá a un amigo Dale, infeliz No, soy muy feliz Yo... Bueno... A ver... Ahí está... Lo tenemos que dividir, Mem No, vamos a la dos juntos Si no es aburrido No, la vamos a acercar al micrófono Uh... La puta que te parió Que lo tengo pegado a la cabeza al micrófono ¿Cómo? La cabeza... La de arriba... ¡Ah! ¡Hay Creepa! ¡Hay Creepa! Vení, vení, vení Oh, mirá... Ops, acá... Bueno, ¿por dónde queréis? Por acá, porque yo soy el mandatado Por allá queda más lindo Por allá queda más lindo Pero exploraste esta parte, ¿no? Igual, no agarre las cosas Por eso hay que dividirnos, Mem Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver A ver... Creo que encontrar un Super Dungeon Con muchas Dungeons Creo que encontrar un modo Spawner Es un logro Es un logro, ¿no? Ajá Es el logro número 6666666 No se di cuenta que es el 666 Así que... No tengan miedo Iron Man Iron Man Nooo Nooo Me caí, viene un Creepa Nooo Nooo Uy Me morí Se agarra, doli ¿Hola? Erito Turro ¿Hola? No, no los tenéis en español, ¿no? Erito Erito Turro Ah, me golpean Ah, me golpean Sí, en pirata Vete pirata, boludo, está re cheto Pirata En pirata es incomprensible, digamos A ver... Es hermoso el pirata A ver, voy a agarrar mi... Mi... Pickaxe Steel Claro Y voy a picar Sí, otro lugar de estos... Uy, encontré de los ríos de lava donde los diamantes están cerca Los ríos de lava donde los diamantes están cerca ¿Quién diría? ¿En serio? Nooo, me caí en una mina ¡Ay, Dios! ¡Ay, por forno! Esto pasa por picar para abajo, la puta que lo pague ¿Estás picando para abajo, tonto? No, pero piqué dos bloques para abajo porque había iron Mentira Estaba picando iron y me caí en un agujero Picarón Sigue rondo carbono que no necesitemos Tengo un montón Vení, veníte para acá que encontré... Uy, la puta madre Yo encontré obsidio ahí Creeper, que hijos de puta Bueno, bueno Si no encontramos... Si no encontramos... Si no encontramos un... Baúl, lo encontramos diamante Lo único que nosotros son los... ¡Ah, casi me caí con la lava, tío! Voy a poner mis... Round of Flames Tío ¡Eh! ¡Restone! ¡Eh! ¡Diamante! ¡Eh! ¡Diamante! 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 Bueno... Está bien... ¡Diamante! A ver... Mirá más diamante Ero... Ya la cheate Uy, me da alto experiencia el diamante Ero ya la cheate Bueno, ahora hacemos una pica, men Hace... Y vamos pa' ¿Cuándo encontrás? Eh... Tres Vamos a matar al dragón Vamos a matar... Al dragón... Que está ahí... A ver... Yo sigo caminando... Bebo, si vos no querías venir por acá No querías encontrar el diamante Igual... Así es la vida Todo por tu culpa, men No sé por qué agarro oro Yo también agarro oro El oro... El oro... El oro debería ser... Tener un poco más de importancia, ¿no? Porque... El oro debería ser más importante... Ay, la puta que te parió Debería ser más importante que el... Que el... Que el iron, ¿no? No... 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 Es como más codiciado el oro No... Yo quiero el iron... Me gusta más el iron... Desde que Minecraft salió... Yo quiero el iron... No quiero el iron... Oh... Me quedé sin flecha... Eh... Movespawner... Eh... Pará... Dejá de decir eso... Que después preguntan por qué decimos cosas en español... Ahora van a preguntar por eso... Dejá de decir algo... Ojalá... Dijo de... Poné el logro... Para... Claro que... Está atrás con un lago de río... Y un esqueleto... Y dos zombies... ¿Esto qué? ¿El episodio seis? ¿El siete? ¿Pero no? Creo que el siete... No, porque estamos grabando todos juntos... no es el 7 es el 6 esta es la continuacion del 6 no es el 7 la puta madre boludo estuve organizando hace 5 minutos los videos bueno cortame el video aca porque si no ven cortamos el video que terminamos de grabar bueno aca termina el capitulo nos vemos en otro video suscribite de toque si no ahi tabla